Ay de mí, mire cómo estoy sufriendo por culpa de esta mujer Se lo basta todo y méntense, ay de mí Ando pidiendo consejos, por favor ayúdenme Se lo basta todo y méntense, ay de mí Ay qué negocio más malo, hice yo con Maribel yo no sé Se lo basta todo y méntense, ay de mí Que me llene la vez a ella, que parece un almacén Se lo basta todo y méntense, ay de mí Besito, besito, todo me parece poco 15, 20, 30, 100 Se lo basta todo y méntense, ay de mí Aunque sé que ella me quiere Se kinda la, dale, 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 dale Sale, ay de mí Arriba de mí Tengo mi miedo, fotos올린, se lo absten